Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el vez, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Mándalo, vi, paso por ti Quiere que le pongamos música pa' que baile hasta abajo la bebé Quiere que le pongamos música pa' que baile hasta abajo la bebé No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y lo dos bailamos pegados Se quedó a mi lado y dijo que un enamorado Es diablita chiquita pero picosa Que le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Se junta en la boca Quiere que le pongamos música pa' que baile hasta abajo la bebé Quiere que le pongamos música pa' que baile hasta abajo la bebé Quiere que le pongamos música pa' que baile hasta abajo la bebé Quiere que le pongamos música pa' que baile hasta abajo la bebé Ayer, ayer, te movías muy bien, muy bien Se infirma, la la de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita, 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 solita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes, nunca ven pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar Toda En el AMG escuchando ruedas sin cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa, esa, me la, me la, me la Cuando yo quiera, mami, ma Desafáñate de lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé, no me se ve Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Oye, no te de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Ay, es el yank, julepe, y el yank es el remix